Ayer, miércoles 15 de julio, se daba continuidad al desarrollo del Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio, que una vez más forma parte del Festival Internacional de Folclore Muestra Solidaria de los Pueblos, que alcanza en este año su 25ª edición. En esta ocasión se contó con el cronista oficial de la Villa de Ingenio, Rafael Sánchez Valerón, que disertó sobre las pandemias en Canarias. Valerón se refirió a las duras condiciones que la población del archipiélago sufrió a causa de los desastres naturales, las plagas y las hambrunas. Así, enumeró desde la plaga producida por la cigarra africana hasta la peste bubónica, la lepra, el tabardillo y el cólera, entre otros. La emigración como respuesta y los datos de los archivos parroquiales en relación con la elevada mortandad revelan en pocas líneas el amplio contenido de la conferencia que podrán volver a ver, si lo desean, en el canal de YouTube de Coros y Danzas de Ingenio, así como las páginas de Facebook, Twitter e Instagram de la citada Asociación Cultural. También disponen de la página de Facebook arroba rtv ingenio y de Bregando Televisión. Las redes sociales y las pantallas de este canal televisión mantendrán durante la jornada de hoy jueves su cita con el campus de etnografía y folclore. A partir de las 9 de la noche tendremos ocasión de escuchar el testimonio que desde Mozambique estará a cargo de Manuel Ramírez Medina, sacerdote y misionero en este país africano, que nos hablará de la cruda realidad de esta parte del mundo enfocada desde el ángulo de las migraciones. Por su parte, también se contará con la presencia de Marcos Hormiga, narrador, poeta y profesor, que recitará un romance que tendrá el fenómeno de la migración como protagonista.